Hola chicos, hoy les voy a enseñar como hacer un dibujo fácil y rápido para tu mejor amiga Bueno Primero les voy a poner por aquí Y miren Van a estar dos hojas de color y una blanca A la de color la van a doblar Y van a hacer un trazo así Miren Un trazo así Para que se forme el corazón y ahora si lo recortan Y lo van a doblar bien Van a necesitar cuatro de esos pero todos de cada color Uno grande y uno chiquito Allí ya hice el rosita grande y ahora falta el chiquito Y aquí si va a ser un grande Ya les enseñe como hacer el corazón Así que bueno Mira Mira Un corazón morado grande Y un corazón morado chiquito No es que este le voy a dar forma porque está muy grande Chiquito y grande Y aquí también está chiquito y grande Y lo van a pegar Y lo van a pegar En la hoja blanca van a pegarlos en la esquina Algo así Y acá va a ir el morado chiquito Los puedes pegar de diferente forma Y aquí van a voltearlos Como tú sea pero que no sean así Que sean así 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 Como tú quieras Pero que se pueda La parte de adentro no lo van a pegar Pero ya van a ver Ya van a ver Más adelante Y así queda Y acá en medio le vas a poner un recadito Y es la sorpresa de aquí Aquí solo necesitan Abre los corazones Aquí puedes hacer un recado lindo Y bueno ya Es todo Y ya de aquí Ya te dije en medio Pones un recado muy lindo Y ya Es todo Adiós chicos Espero que les haya encantado